¿Cómo eso? ¿Odio? ¿Intereses? ¿O simple y sencillamente este mal actuar del Poder Judicial, querido Jorge Gómez Naredo, los tres? ¿Qué podría calificar lo que está haciendo un personaje como el juez, pues este juez que ha estado haciendo este tipo de determinaciones? Entonces, ¿qué podría calificar al juez Gómez Fierro? Así como lo menciona Enrique Legorreta, ¿odio hacia el presidente López Obrador y a todo lo que tenga que ver con el progreso, con la izquierda, tal vez intereses con las empresas, o bien, pues, todo junto, todo honesto combinado, querido Jorge Gómez Naredo? Sí, bueno, digamos que sí hay, por supuesto que hay un sector que piensa y que rechaza a Andrés Manuel López Obrador por odio, porque no le gusta, porque, en fin, todas estas ideas que existen. Pero yo creo que aquí hay una cuestión que es un interés importantísimo. Generalmente se piensa que cuando llega Andrés Manuel al Poder Ejecutivo, que gana la presidencia, pues ya todo el poder está en la presidencia y entonces ahí se pueden hacer todas las cosas. Pero eso es una idea errónea, ¿no? Porque estos años que hubo de gobiernos neoliberales trataron, en caso de que en algún momento perdieran el poder, pues establecer ciertos cotos, ciertos espacios, para, aunque no estuvieran gobernando, aunque no fueran titulares del poder ejecutivo, pudieran gobernar por esas instituciones. Entonces comenzaron a crear organismos autónomos, comenzaron a crear asociaciones civiles, comenzaron a introducir a gente muy cercana a ellos en espacios que no son, digamos, de votación, como son el poder judicial. Y entonces, pues lograron tejer una estructura que es con la cual está ahora luchando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. Esta estructura que dejó los gobiernos anteriores, esta estructura que busca mantener privilegios en ciertos sectores, no solamente es la estructura, sino también los contratos que firmaron que son por varios sexenios, en fin, todas estas cosas que a veces se olvidan que dejaron los gobiernos neoliberales. Y uno de ellos, pues es un conjunto de jueces que no obedece ni a la justicia, ni a acuerdos, ni a la legalidad, sino a estos intereses. Y el caso, creo que uno de los casos más grotescos es el del juez Juan Pablo Gómez Fierro, que Juan Pablo Gómez Fierro, pues prácticamente es el representante en el poder judicial de estas empresas energéticas que durante muchísimos años se han beneficiado de la riqueza mexicana, de la riqueza natural mexicana, y que pretenden que esos beneficios y esos privilegios no perderlos. Por eso es bastante grotesco que todo amparo que llega con ese juez se es beneficiado, o sea, se beneficia a las empresas, ¿no? Y especialmente a Ibertrola. Ahora, el juez le da un amparo para que Ibertrola no pague 10 mil millones de pesos que debería de pagar porque surtió energía a particulares cuando la ley, incluso la ley que estableció el mismo en la reforma energética de Peña Nieto, indica que no puede. Y bueno, el juez le da el amparo y parecería que ya no quiere, que le dicen tú no vas a pagar nada porque yo te defiendo. Entonces sí me parece que esa es como la resistencia y por supuesto que el juez Gómez Fierro pues no actúa ni por la legalidad, ni por el interés del país, ni por la justicia. Actúa bajo los intereses de estas empresas y fue colocado precisamente ahí para esa función, ¿no? Es decir, no es un juez que fue colocado por, digamos, por ser justo, sino que fue colocado para en caso de que llegaran otros gobiernos, de que llegaran otras administraciones que fueran en contra de estos saqueos, pues tener como contención. Y una de esas contenciones es el caso de Gómez Fierro. Ahora, lo interesante sería ver si, como lo anunció hoy el presidente, incurrió en un acto de ilegalidad al presentar y al admitir pruebas o documentos falsos. Ahí sería muy interesante ver cómo actúa la judicatura y cómo actúa la misma, el mismo poder judicial, en el caso de que haya incurrido Gómez Fierro en estas irregularidades. Pero en lo general no actúan. Ese es el problema, que el Consejo de la Judicatura pues nomás está ahí mirando y no pasa algo. Ese es el problema. Como tú lo mencionas, Jorge Gómez Naredo, como lo menciona Enrique Legorreta, es absolutamente necesario un cambio inherente en todas las cosas que corresponden al Poder Judicial. Si me lo preguntan a mí, yo creo que ese es el gran problema, el gran escollo de México. No la corrupción, no la inseguridad, no la violencia. Creo que todo esto se deriva del actuar del Poder Judicial, porque tendría que ser el máximo impartidor de justicia. Ese poder al que recurrimos nosotros en ese territorio, con esa población, con ese gobierno, para poder, pues vamos a exigir, que se llegue a esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde y nomás no funciona. Tenemos jueces que determinan, como bien lo has dicho, representando a empresas energéticas, representando al crimen algunas veces, o a veces hasta amenazados, tienen que enfrentarse a este tipo de cosas. Eso también se los entendemos. No comulgaríamos, pero les entenderíamos esa situación. Y esa es la realidad. Creo que pues tendríamos que exigir un cambio inherente en todas las cosas que tengan que ver con el Poder Judicial. ¿Qué les parece que vamos cerrando? Vamos a...